Y una investigación especial ejecutará el Ministerio de la Agricultura a partir del mes de marzo con vistas al control de la posesión, uso y legalidad sobre la tierra. El ejercicio tendrá como objetivo principal reducir las áreas ociosas o deficientemente explotadas y contribuir al incremento sostenido de las producciones en medio de la situación compleja del país. En conferencia de prensa, directivos del sector también aclararon que este control permitirá disponer de una caracterización de la situación actual del sector ganadero que incluye una alta fiscalización al proceso del registro y tenencia del ganado mayor, así como de la utilización de equipos, tecnologías e insumos para la producción de ganado. En el ejercicio participarán todas las direcciones y expertos del Ministerio de la Agricultura y los especialistas de las delegaciones municipales y provinciales.